Música Terminar como primeros en la serie B es el primer objetivo que tiene este FBC Melgar Johan Vázquez lo dice, Vázquez es uno de los jugadores más regulares del dominó Es nuestro objetivo y es por lo que estamos jugando, este Melgar 2014 aspira a cosas importantes Así que dentro de todo de lo que podamos ir sumando con sencillez, con orden, con lo que venimos haciendo Yo creo que vamos a tener muchas más posibilidades de que nos siga yendo bien Estar en el primer lugar conlleva a una mayor exigencia, sobre todo porque no se compite solo Tenemos la responsabilidad de seguir sumando, porque así como llegas también te pueden pasar Así que nosotros estamos convencidos, estamos fuertes, internamente sabemos lo que queremos Pero también hay otros equipos importantes que también tienen otra inversión, también tienen otra responsabilidad Vázquez tiene 29 años de edad, tiene experiencia y sabe que este buen momento se tiene que saber manejar Estamos en un momento interesante, faltan todavía algunas fechas y lo más importante ahora Yo creo que va a ser el tema mental, porque físicamente estamos bien, cada vez estamos más cerca O sumándole cosas a nuestro funcionamiento, a nuestro estilo de juego Pero la parte mental es donde nos va a fortalecer mucho más Pelear un acceso para jugar la final de un campeonato no es nada nuevo para Vázquez Y para muchos de los jugadores de FBC Melgar Muchos del plantel han jugado, han luchado cosas importantes, torneos internacionales, selección y campeonato Así que yo creo que eso le va a dar un respaldo importante Vázquez destaca la unidad grupal, unidad que conlleva al logro de objetivos grupales y personales Todos los años son distintos, los momentos son distintos Y lo que yo puedo rescatar acá es que la prioridad es el grupo Y mientras que el grupo esté fuerte, yo creo que vamos a tener muchas más posibilidades de mantenernos arriba